hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de kirby's adventure déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo en el último nivel casi que me quedaba trancado y si de todas maneras lo completé no compré no fui al cañón pero de todas maneras lo completé y sin más que decir vamos al nivel 6 y por cierto este el país del arco iris parece más fácil de completar que él que el resto y vamos al 6 wow ya se volvió esto me regreso recuerda eso eso me recuerda al al primer kirby's adventure que se lanzó al de la game boy bueno bueno pues vamos a ver a quién se los lanzó toma un kirby en blanco y negro eso traería nostalgia quien le diría toma toma y toma le damos varios tiros un sombre a escobar tenemos aquí bueno por hoy te dejaré vivir a ver toma bueno al pronto lo dejaré vivir también y listo una vida extra más y tomate que no necesito bueno solamente quería explorar bueno por la tontería va a necesitar el más y tomate bueno qué coincidencia tanto la música como los gráficos de este nivel se parecen a los del kirby's adventure el de kirby's dreamland y si también lo jugué una vez en un emulador online claro y tal vez vaya a traérselo al canal un día estos el de kirby's dreamland un día estos el de kirby's dreamland el de kirby's dreamland si está completamente parecido al creo que por prisas va a ser que pasa no no nada desapareció bueno este bichejo no importa bueno si es necesario bueno tomamos el maxi tomate y tenemos vamos a ir y se me pasa por prisas y esta vez vamos y esta vez no pero que este no se le puede barrer por ningún motivo y listo estamos volando y vámonos a la siguiente puerta nos guarde vamos volando vamos abajo si es cuestión era cuestión de probar menos mal que kirby vuela o si no hubiera caído o si no hubiera caído que puede menos mal que kirby puede inflarse genial parasol toma bueno nos cargamos y esto va a saber dónde podría estar una puerta pero bueno un nivel bastante incompleto la verdad pero no pasa nada y mira será que nos enfrentamos al rey de vivir estamos bajando suavemente 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 y si nos enfrentamos al rey de vivir parece el jefe final toma toma parece que la sombrilla no puede dañarlo pero toma y se nos saltó encima y se nos saltó encima y esta vez vamos sin nada encima esperamos olé toma 4 pero como wow genial desviamos está inflado olé le damos otra golpiza toma y listo era cuestión de calcular es cuestión de calcular guau toma y nos va absorbiendo olé bueno y mí otra vez otro golpe que nos dio bueno este jefe no nos no es ole toma bueno el primer golpe parece que lo aguanta toma toma vamos otro golpe porque no salte otro golpe y ole y listo y listo toma ole si ya lo sabía what me confié demasiado eso es lo que pasa ups y otro fail mío y vámonos de nuevo a enfrentarnos al rey di, 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 di de nuevo de nuevo ole uff nos tiró bueno no importa ah ya veo no es que tenga que ir sin nada encima solo hay que el primer golpe lo aguanta solo el primer golpe lo aguanta toma ole tom pero que bueno bueno uy casi toma y guau toma otro golpe otro golpe otro golpe otro golpe ups tengo que evitar que me de unos golpes ups y me pillo en pleno vuelo pero pero vamos a darle ya sabemos que el rey di, 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 di aguanta un primer golpe toma pero pero que porque no saltee toma vaya martillo aéreo toma uy lo esquivamos completamente casi nos absorbe el martillo el el di, di, di inflado ups otra vez se me se me olvida que dos rebotes y ya ups ha contraatacado se ha protegido con uno de sus ataques toma otra vez y ese ya se desinfla ole jajaja lo esquivamos toma ups nos 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 dio tremendo cabezazo toma toma tiene la misma habilidad que bonkers me ha pillado me ha pillado me ha pillado ole casi casi uy wow no 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 ole toma el último golpe no 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 ¡Suscríbete al canal!